El Ayuntamiento de Tafalla presentó ayer una campaña de sensibilización para apoyar las compras navideñas en el comercio local. Bajo el lema Regala Tafalla, Tafalla o Paritú, la Concejalía de Comercio pretende revitalizar la ciudad frente a las compras online o en grandes superficies. El concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tafalla, Carlos Montoya, fue el encargado de presentar la campaña de sensibilización Regala Tafalla, Tafalla o Paritú. Según reconoció Montoya, la sociedad ha cambiado y la forma de comprar también. Grandes plataformas y distribuidoras cada vez más grandes y lejanos a los intereses de la localidad hacen su agosto en diciembre. Montoya entiende que a muchas personas les resulta cómodo realizar las compras desde su domicilio porque entienden que pueden encontrar los productos a un menor precio. Pero destacó que tal coste social y ecológico para nuestra comunidad resulta carísimo porque este tipo de compras contribuyen a vaciar las calles de Tafalla de vida. A desertificar unas calles abarrotadas de bajeras vacías o a que digamos que vivimos en una ciudad dormitorio. Desde la Concejalía de Comercio apuestan por unas compras más sostenibles y cercanas. Por una ciudad viva y alegre donde las personas se relacionen en un centro comercial comarcal a cielo abierto como Tafalla. Donde a la vez que compras en el comercio saboreas la hostelería, te encuentras con amistades y te relacionas, caminas y disfrutas. El pequeño comercio es el que da vida a nuestra ciudad y comercios regentados por nuestros vecinos y vecinas que todos los días abren para dar un servicio a nuestra localidad con productos cercanos y de calidad. La campaña se difundirá a través de carteles, cuñas de radio y vídeos en redes sociales. Su coste es de aproximadamente 600 euros.